Curso sobre Chiloé, Tradiciones, Creencias, Cocina, Historia y Cultura Objetivo Dar a conocer datos sobre algunas tradiciones chilotas que aún están vigentes, dentro de las cuales están ciertas recetas típicas de platos chilotes. Junto con datos sobre ubicación geográfica de lugares y patrimonios culturales. Público objetivo Cualquier persona que desee conocer aspectos varios de la cultura chilota, que desee aprender a cocinar alguna de las recetas típicas, o al menos que quiera conocer de qué se tratan. En resumen, a todo aquel que quiera conocer más sobre Chiloé. Introducción, Datos básicos El archipiélago de Chiloé está localizado en la zona sur de Chile, entre los paralelos 41º y 43º de latitud sur. Comprende una isla principal, la isla grande de Chiloé, y un gran número de islas e islotes menores. El archipiélago tiene una superficie de 9.181 kilómetros cuadrados y contaba con una población total de 168-185 personas en el año 2017. Cocina chilota El curanto, en Mapudungun, curantu, pedregal, es un método tradicional milenario de cocinar alimentos en el archipiélago de Chiloé usando piedras calientes enterradas en un hoyo, y cuya data más antigua de restos arqueológicos se remontaría a alrededor de 11.525 más menos 90 años a.p., sin calibrar. Forma parte de la gastronomía de Chile, particularmente de la cocina tradicional chilota, que en la actualidad se ha difundido por todo el sur del país y la Patagonia argentina. Según el lugar, puede haber diferencias relevantes en los ingredientes y solo tener en común el método de cocción. Receta de Milcaos Chapaleles Cazuela con luche Tradiciones, mitología y creencias Mitología chilota Aclaraciones sobre el curanto Aclaraciones sobre el reitimiento Monumentos y patrimonios de la humanidad Recomendado sobre Chiloé Aclaraciones sobre Chiloé Aclaraciones sobre Chiloé Gracias.